Bueno y aquí estamos hablando de esta asamblea que por cierto es la número 43 que se realiza ahora en Antiguo Guatemala de la Organización de Estados Americanos. Vamos a tener ahora una actualización. Nos enlazamos directamente con uno de nuestros periodistas porque esto surge justamente cuando la asamblea de la Organización de Estados Americanos ya está a punto de culminar porque hoy van a hacer el cierre. Fabián Galindo está ahí y nos informa. Adelante, muy buenas tardes, Fabián. Así es, gracias Susana. Muy buena tarde para ti también allá en el estudio. En efecto, continúa el desarrollo de las sesiones plenarias en esta 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Quiero contarte que ya en estos momentos se desarrolla un almuerzo privado el cual es ofrecido por el canciller guatemalteco Fernando Carrera en el que participan todas las delegaciones, los cancilleres y ministros de Relaciones Exteriores que han llegado hacia la antigua Guatemala para participar en esta asamblea. Por la tarde se tiene planificado que a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos de inicio la cuarta y última sesión plenaria en la cual se estarían ya llegando a los acuerdos definitivos y poder firmar la declaración de antigua, la cual tendrá una duración aproximada de unas 5 horas. Se espera que finalice a eso de las 7 de la noche para posteriormente dar paso a la ceremonia de clausura de esta asamblea general y posteriormente ofrecer una conferencia de prensa en la cual se den a conocer los resultados y los acuerdos a que se ha llegado luego de este debate en las delegaciones que se ha tenido principalmente enfocado en el tema del combate de las drogas. Es el reporte que tenemos para ti hasta esta hora y para la gente por supuesto que nos ve todos los días y estaremos al pendiente de poder aportar más detalles por supuesto de cómo se desarrolla esta asamblea general de la Organización de Estados Americanos. Susana, es mi reporte, regreso contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti Fabián y estaremos como siempre pendientes durante toda la tarde en los distintos cortes informativos que tenemos para poder seguir paso a paso lo que está sucediendo en esta asamblea que es la número 43.